Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a Naughty Freaky TV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Italo y el día de hoy les traemos el cómic que nos han estado pidiendo hace ya mucho tiempo. Y por supuesto, estamos hablando de Venom Space Knight, esa época en la vida de Flash Thompson, donde portaba el simbionte Venom purificado y se paseaba por el cosmos salvando a los inocentes. Este volumen cuenta de 13 capítulos que iremos cubriendo durante la semana. Entonces ya lo saben, si no quieren perderse ninguno de esos capítulos, denle clic a ese botón de suscribir y no perdamos más tiempo. Y es hora de que comencemos con el cómic del día de hoy. Flash Thompson, corre a toda velocidad mientras alguien le dispara. Entonces sí, eso pudo haber salido mejor. Pero bueno, tirar la estrategia por la ventana. He estado ahí antes. Jugadas rotas, siempre mis favoritas. Solo correr. Venom hace todo lo posible para evitar a sus atacantes. E incluso, se arroja a través de la ventana. Lo único que hay que hacer es correr como un niño en el parque. Un parque alienígena en un planeta con un nombre que no puedo pronunciar, pero aún actúa por instinto. Y si tu tiempo es perfecto, Venom, en plena caída, hace una maniobra estratégica. Y finalmente, cae sobre sus enemigos. Touchdown. Gracias por detener mi caída, Golar. Mi páncreas. La multitud enloquece. Yeah. O no, androides empiezan a dispararle al simbionte. Mi nombre es Flash Thompson y soy un agente del cosmos. Bueno, no sé lo que significa agente del cosmos tampoco. Todo lo que sé es que recibí un mensaje para venir a este planeta y localizar un arma química. Y cuando digo mensaje, me refiero a que escucho palabras resonando en mi cabeza. Es raro, pero esta es mi vida ahora. Raro. Lo cual, hasta ahora, ha funcionado para mí. Mi pista de aterrizaje. Golar. Le vendió un cargamento de IT-19 a un contrabandista. Cosas malas. La identidad del comprador está en la unidad que tomé prestada. Debo llegar a mi nave para leerla. Entonces, la nave de Venom explota. ¿Sabes qué? Nunca me gustó esa nave. En algún otro lugar de la ciudad. En una oficina extraterrestre. Venom ingresa por la ventana. ¿Te importaría si tomo prestada tu computadora? La mujer búho, asustada, simplemente se levanta y deja que Venom haga su trabajo. Conecté la unidad y conseguí buenas noticias. Con un poco de malas noticias. Las buenas noticias. Sea quien le vendió Golar el IT-19 a un pirata llamado Kyo. Las malas noticias. La nave de Kyo está programada para salir en 5 minutos a partir de ahora. Gracias por su tiempo, señorita. Disculpe el desastre. Despegará hacia el espacio pegado de una nave. Probablemente no es mi mejor idea del día. Pero al menos me alejaré de estos matones. Los bandidos a los que Venom le quitó el componente. Aún persiguen a la gente del cosmos. Además, esta es una vista genial. Venom se adhiera a la nave que está a punto de salir del planeta. Debe haber una compuerta por aquí. Solo tengo que abrirme camino y... Yatsi. Ok. Primero lo primero. Encontrar el IT-19. Y luego golpear. Un gran montón de golpes. Flash ha logrado ingresar a la nave del pirata. Luego, robar esta nave. Ya que ellos hicieron estallar la mía. Espera. Quizá tenga que saltar a la parte de los golpes. Hay un droide cerca de Venom. Date vuelta. Lindo, lento y en silencio, señor robot. El robot es tomado por sorpresa. ¿Puedo ayudarte? Sí. Destrúyeme. Termina con esta miseria. Oh, ¿qué? He estado atado como servidumbre del pirata Kyo por siglos. Mi programación no me permite autodestruirme. Destrúyeme. Desactivame. Tírame por la compuerta. Tiempo fuera. ¿Cuál es tu nombre? 803. Un placer conocerte, 803. ¿Qué tal si me muestras dónde está siendo guardado el IT-19 y a cambio? ¿Me vas a destruir? Llévame hacia el IT-19 y veremos qué pasa. No quiero arruinarte la sorpresa. Y así el robot lleva a Flash hasta el sector 15. Te dije que me llevaras hasta el IT-19. ¿Quién diablos son estos? Señor, el IT-19 viene de su sangre. El traje que estoy usando, el Klintar, fue purgado de toda su ira, su furia. Pero no fue así. Enfrente de Venom, está una pequeña familia de extraterrestres, a los cuales se le está extrayendo la sangre para crear componentes químicos. Aléjate si pones una mano sobre mis hijos. La ira está ardiendo dentro de mí. El Klintar puede sentirla. Se está alimentando. No. Vamos, Flash. Respira. Usa tus palabras. Hola. Mi nombre es Venom. Soy un agente del cosmos. Gracias a los dioses. Espera. ¿Tú sabes lo que es un agente del cosmos? ¿Por qué me he estado preguntando? Esa cosa está con los piratas. ¿803? No. Él es del equipo ahora. Totalmente inofensivo. Todo lo que quiere es ser destruido. ¿Verdad, 803? Es verdad. Por favor, destruyeven. En un momento, amigo. Pero primero, búscale un arma y asegúrate de que nada le pase hasta que regrese. ¿Copiado? Sí. ¿Y luego, destrucción? Solo si eres bueno. Dejando al droide encargado de la madre y de sus hijos. Venom parte. Y mientras tanto... En la sala de control. Maniobras evasivas. Regresa hacia el mar roto. Pero Kyo, señor. Los peces hombre. Los destruirán. Tenemos un intruso a bordo. Podemos usar su cadáver para distraerlos. ¿Qué intruso? Ese sería yo. Venom entra a la sala de comando. Golpeando a uno de los guardias de Kyo. Ahora, ¿qué es lo que un Klintar quiere de este simple pirata? Su carga vendrá conmigo. Ah, no es solo cualquier Klintar, entonces. Es un agente del cosmos. Exacto. ¿Tienes alguna idea de lo que hace un agente del cosmos en realidad? Quiero decir, además de... Y Venom golpea a otro guardia. Los agentes del cosmos no son nada. Son débiles. Kyo desenvaina su arma y se la apunta a Venom. Explosión sónica. No es buena para mí. Peor para el Klintar. Y un terrícola es el huésped aún más débil. Venom empieza a separarse de Flash. El simbionte en el suelo. Y yo estoy a punto de unirme con él. Voy a vender tu Klintar por un dineral. Y tú serás las obras de los hombres pez. Otra jugada rota. Pero está bien. Las jugadas rotas son como lo mío. Ahora espero que mi compañero se sienta de la misma manera. Yo llamo a esta pequeña baratija el grito. ¿Te gusta? Me encanta. Pero tú sabes lo que dicen acerca del espacio y de los gritos. Entonces Flash se arrastra hacia el panel de control. Y aprieta un gran botón rojo. Vamos simbionte. Actúa por instinto. Y si nuestro tiempo es perfecto. La compuerta de la nave se abre. Y debido a la descompresión. Todo sale volando hacia afuera. Kyo se sostiene precariamente. Mientras la otra familia de extraterrestres sale expulsada. Pero Flash. Flash se ha unido a Venom. Y se logra sostener a la nave. Las criaturas pez han llegado. Y están a punto de comerse a la familia. Kyo usa a la madre para defenderse. Pero Venom ágilmente se la quita. Y deja a Kyo a la merced de las criaturas espaciales. Habiendo recolectado a todos los expulsados. Venom se propulsa a través del espacio. Y reingresa a la nave. Obviamente. No se iba a ir sin llevarse a 803. Así que usa el brazo robot de la nave para sostenerlo. Y ese es otro touchdown. Momentos luego en el planeta Wex. Mi esposa y yo estamos en deuda eterna contigo agente Venom. ¿Estarán a salvo aquí? Sí. Nos intentaron traficar. Nadie ha intentado cosechar la sangre de mi gente en millones de ciclos. Así que ¿por qué ahora? Una oscuridad se ha estado gestando aquí en el borde exterior. Temo por el futuro. Pero me da esperanza saber que los agentes del cosmo todavía velan por todos nosotros. Sí. ¿Qué son exactamente los agentes del cosmo? Héroes, por supuesto. Héroes, ¿ah? Puedo vivir con eso. Y luego... Flash retorna a la nave. Debiste dejarme en el espacio. Mira, eres un robot libre 803. Puedes hacer lo que quieras. Eso no computa. Sí, bueno, la libertad puede tomar un tiempo. Eres bienvenido a quedarte 803. Pero ahora yo estoy a cargo. Así que tendrás que ayudarme. Lo que significa que no habrá destrucción. Por ahora. Bueno, puedo hablar 3 millones de lenguajes. Y tengo fluidez en 217 formas de tortura. Está bien. Vamos a dar inicio a nuestro viaje nativo juntos. Con un poco de tiempo en silencio. Tengo una nueva nave. Y un robot con el deseo de morir. Además, soy un héroe. Todo esto no está mal para una serie de jugadas rotas. Y así Flash parte. En busca de nuevas aventuras por el cosmos. Quizás toda esta cosa de agente del cosmos. Sea lo que sea. Va a salir muy bien. O no. Pero cuando sale del planeta. Se encuentra con una misteriosa nave gigantesca. Y esta historia continuará. Y hemos llegado al final del capítulo número 1 de Venom Space Knight. Espero que lo hayan disfrutado. Y que estén emocionados por esta nueva aventura que aprenderemos. Solo nos quedan 12 capítulos más. Así que no se pierdan ninguno. Esta historia es muy interesante. Por ahora esto ha sido todo conmigo. Mi nombre es Ítalo. Han estado viendo Notifriki TV. Y muchas gracias por su preferencia.